Bueno, buenos días, todavía no han puesto las calles como veis Hoy es domingo, la gente pues ha ya salido de cierta, ha sido puente por aquí en Madrid Entonces la gente está durmiendo, ¿no? Pero yo, como soy un hombre, bueno una mujer de su casa, no soy una madre de familia ¡Ay Dios mío que me muero! Pues nada, aprovecho el domingo que es mi día de descanso Y voy a, como no entreno, ni voy al gimnasio ni vuelvo de él Pues el NID se reduce a cero Porque además es mi día de descanso, ya digo, no entreno, no trabajo Entonces me la pasan normalmente en casa o aprovecho para hacer un poco de vida social o lo que sea Según el caso, pero vaya, la vida social es dar un paseo, salir a tal O quedarme en casa con mi hijo en pis de piso O con algún amigo, yo que sé, lo que sea el domingo, ¿no? Un domingo de tranquilidad o modo vaca más arriba directamente, tranquilamente Así que nada, aprovecho el domingo, como digo, no tengo nada que hacer Y si me seguís desde hace tiempo, sabéis que por la mañana aprovecho Hago un poquito de actividad, salgo a andar, digamos, a modo cardio, en ayunas, muy en ayunas Y no por nada, sino porque prefiero hacerlo así Y además me ayuda a despejarme y a activarme y a no pensar tampoco, a cortar, que ya con el volumen y tal Y aunque no estuviera en volumen, o sea, a estar pensando en comida Me levanto de un paseo, me despejo y ya veo el día de otra forma Que además, para el que no lo sabéis, con actividad física Entre ella andar, ¿vale? Se liberan neurotransmisores relacionados con la felicidad, el bienestar, el placer, ¿no? Serotonina, endorfinas, dopamina Así que nada, vamos a ello Lo dicho, aprovecho los domingos para ir al campo A hacer unas compillas que solo puedo hacer allí Me pillo a tomar por culo, pero aprovecho que es nada, os lo digo, doy el paseito Y luego os enseño lo que voy a comprar hoy Que creo que no va a ser mucho, pero bueno Y os enseño las comidas de hoy Hoy he elegido un día de descanso para esta semana Para el vídeo de esta semana Simplemente para enseñaros cómo lo estoy haciendo actualmente Y así, como os he ido mostrando, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Porque digo, ¿por qué no el domingo también, no? Por vamos a ello Así que nada Vamos a seguir con el día Bueno, con la noche, ¿no? Yo qué sé, ya será el día Aquí como los antiguos cazadores, recolectores Ya sabéis Coherencia evolutiva Y pues nada, os enseño por aquí rápidamente la compra que hemos hecho Por aquí Este es el pan integral que me garto El pan integral natural de masa madre Con quinoa y espelta que veis normalmente en mis vídeos Esta es la artevia líquida que utilizo Un aguacate que hay por aquí Que si lo ponéis en bolsa de papel de este tipo Maduran antes Para que lo sepáis La crema de arroz que utilizo Que es un poco carilla Pero bueno, a mí me compensa en concreto esta Porque es harina de arroz ecológica Y nada más No tiene Proceso de destrinación Todo el azúcar que puedan tener otros Ni tiene además Ni bien enriquecida con vitaminas Y miran las hay acá con porro sin sentido Que a mí, en mi caso, no me interesa Luego esta es esa saltea de verduras Que utilizo también en muchos vídeos Que he comprado ahí Son paquetitos que vienen con bolsitas De ese tipo, si veis De 125 gramos cada una Y que se hacen en... Pues eso no A donde lo pone en 3 minutos en el microondas Súper sencillo Y luego aquí he comprado... Bueno, la idea era comprar frambuesas Para un mes Porque normalmente son 4 para un mes Pero no había más Así que me he llevado para 3 semanas Literalmente Básicamente son bolsitas de frambuesas Congeladas que son más baratas No pierden propiedades ni nada Pierden un pelito, es un pelín de sabor Pero las propiedades se siguen manteniendo Y son más baratas Entonces las tengo aquí O sea, son bolsitas de 300 gramos Y yo normalmente utilizo por ración 150 gramos aproximadamente O sea, utilizo media bolsa y ya está, ¿no? Un par de veces en semana Y digamos que con esto tendría para 3 semanas Y luego el heladito de semana El que siempre pillo Que en esta semana O la semana que viene va a caer este El de peanut butter Pero el de Hagen Daz Que es mi favorito De todos los helados Es el de Ben & Jerry's Pero este lo probé Tenía ganas de probarlo Y es como diferente O sea, es como el de peanut butter De... De Ben & Jerry's Simplemente que en lugar Tiene los peanut... O sea, los Reese's Esos de chocolate Rellenos de... De... De matequilla y cacahuete Tiene como trocitos de... De caramelos así De crema de... De crema de cacahuete De crema de... De redundante Pero es así Es como una especie de crema Caramelosa de... De eso, ¿no? De... De crema de cacahuete De mantequilla y cacahuete Y tiene como una especie De cacahuetes Que son de... Como los de la marca Eagle No sé si los conocéis Que son como cacahuetes así Fritos con miel así Saladetes Pues igual que les da un contrarte Bastante bueno A ver, está... En mi top 5 de helado seguro Es así Como los de Ben & Jerry Para mí ni ninguno Y lo que es romper, romper el ayuno Lo rompemos así Con 5 gramos de creatina Amor y de rato Un poquito de agua Que también lo tomamos En días de descanso Y ya está Y como los domingos Tengo toda la tranquilidad del mundo Para hacerme un desayuno Más elaborado Os voy a enseñar Lo que cae Todos los domingos Aunque los que me seguís De Instagram Me van a seguir desde hace tiempo Sabéis lo que es Y es algo que no falla nunca En mis domingos Por aquí va Esto Además por ahí Un par de pepinos Con un poquito de sal 300 ml de leche desnatada El alfizal de la ventana Sigue lleno de mierda Como veis Una manzana verde con canela Y ahora viene el plato fuerte Que es esta maravilla de aquí La maxi tortita de los domingos A ver si conseguimos Diseccionar un trozo Si liarla mucho Para que veáis El grosor Mientras Os estaré diciendo Que os dejo la receta En la descripción de este vídeo De la maxi tortita Y mirad que buena pinta Madre mía Madre dios Mirad que pocosidad Madre mía Esto es increíble Van 350 gramos de claras de huevo En este caso Con stevia 100 de harina de avena Sabor Kit Kat blanco Que es la Big Choc Big Choc White De Max Protein American Snacks Y Medio sobre de levadura Química en polvo Que son unos 8 gramos Y aparte Pues de tope Le hemos puesto 40 gramos de mantequillas De anacardos Que sabe a turrón blando Brutal Y las bolitas Que son Protein Crunch De la marca My Body Genius Que son bolitas De dulce de leche crujientes Proteicas Sin azúcar Y esto Es el desayuno De hoy Así rompemos el ayuno Ahí aparte Vitamina 3 Rompemos el ayuno Ayer La última comida Fue a las 7 y media Más o menos Ya había comido Pues Hacemos un Más 14 15 horas Por ahí Pues eso Ya está Mirad que buena pinta Y ahora mismo Y ahora mismo Me hallo aquí Terminando de Subir el último vídeo De un día de dieta Al canal de youtube Y os quería comentar El del trámite de pierna Que por cierto Como va la pierna Vamos a echarlo en vertazo Pues ahí van las pequeñuelas Y nada Os quería comentar Sobre A ver Básicamente El tema del entrenamiento Esta semana Como hoy No entreno Pues lo que he hecho Ha sido básicamente Coger los ejercicios básicos Para la redundancia Y grabar las progresiones En fuerza Para que veáis Pues algunas Las marcas y tal Que estoy manejando Semana de récords Históricos En muchos ejercicios Los que no hemos igualado Los hemos superado Así que nada Os pongo porque Hay buenas sorpresas En sentadilla En banca La cosa va bastante bien Y lo he hecho Todavía quedan 5 semanas De preparación Por delante Así que echarlo en vertazo Por cierto Antes que nada Antes de dejaros Con los ejercicios Llevo una semana Estancada Es decir No subo No subo O sea Estoy de los 81 kilos Y ahí me he quedado Vamos a esperar Una semana más Que en cualquier caso Ahora mismo Aunque esté en preparación Utilizándolo con la química Y tal De hecho precisamente Incluso aunque haya alcanzado Una normocalórica Que es a lo que Todo parece indicar Vale Tanto porque yo me conozco Ya a nivel de sensaciones Etcétera Y aparte también Lo que Marío Casi que lo está viendo venir Aparte días que he pasado Literalmente bastante hambre En fin Entre una cosa y otra Pues sí que parece que Todo parece indicar Que estamos en normocalórica Pero porque una semana No hayamos subido tampoco Cuando venimos subiendo A un ritmo súper rápido Pues tampoco tiene mucho sentido Coger y decir Venga vamos a subir calorías No Que además es un volumen Que va a ser largo Así que eso De esta preparación En concreto De 12 semanas Me quedan Pues esta ha sido la séptima Me quedan 5 más Con lo cual Quiero decir que además Incluso Estando en normocalórica Con la química Que estoy utilizando Ahora mismo Voy a seguir mejorando Voy a seguir ganando Masa muscular Sí o sí Incluso A las malas que estuviese En un ligero déficit Se podría producir Esta semana Pues algo de recomposición corporal Es decir Perder grasa Mientras además Ganó masa muscular Por lo cual Sin problema Vamos a esperar Y si vemos que la cosa Pues sigue sin subir Pues nada Habrá que subir convurtible Y dejadme en los comentarios Si queréis que en este caso De que sumamos calorías Hagamos un conteo Para ver cuánto Estaríamos consumiendo Dado el caso Que todo indica Y parece indicar Que sí que vamos a tener Que subir convurtible Pero bueno Ya veremos Así que nada Os dejo con los ejercicios básicos De esta semana Les de los entrenamientos Y espero que lo disfrutéis Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Pan flaco Y ahora sí que sí Vamos con la comida de hoy Ahora os voy a enseñar un combo mágico, brutal, que me hago siempre, para mis domingos, que esto lo mezcláis todo y está cojonudo. Pero tenéis que utilizar lo que yo utilizo, si no, negativo. Por aquí, 300 gramos de gramazos precocinados, ya cocidos de bote, el combo de especias es imprescindible, un poquito de sal, ajito granulado, o ajito en polvo, como lo queráis llamar, cebollita molida y pimentón picante, un toquecito solo. Una cajita de pimientos rojos asados, que los encontráis hechos ya en cualquier supermercado. 50 gramos de arroz vaporizado. Luego, en total, 175 gramos de ternera, mitad de, digamos, picada y mitad de hamburguesa, ¿vale? Son 120 gramos de la hamburguesa de ternera 100% y 55 de ternera picada 100% con un poquito de sal. Luego, 10 gramos de aceite de coco virgen y espectáculo. Esto lo troceáis, lo mezcláis todo y ya me contaréis. Increíble. Tal que así, ¿no? Ya ves. Todo mezclado, como os digo, y, o sea, es que flipáis. De verdad, en serio, probadarte como porque me lo agradeceréis. Luego, aparte, por aquí van 50 gramos de pan blanco, esa pulguita, y de portero lo de siempre. Yogur natural desnatado, que hermoso lo del grado. Y aquí tenemos la merienda, cena y la última comida del día. Hoy solo hago tres comidas, como veis, así que esta es la última. Me gusta incluir siempre el día de descanso, la última comida, porque, como veis, lo que hago es lo de siempre, simplemente no consumo el post-entreno, ni pre-entreno, y quito los hidratos en la cena. Esto no quiere decir que haya que hacerlo así, así es como me lo dice Darío que lo haga, y hay mil opciones de hacerlo. De hecho, el tema de los hidratos en la cena no es algo que haya que quitar, y realmente tiene muchos beneficios. Os dejo un vídeo en la descripción de este, vale, hablando sobre ello, que ya hice antiguamente, y así le eches a un mertazo, y me hago auto-spam. Bueno, me gusta incluir vegetales de hoja verde y marisco. Marisco por el contenido en triptófano que tienen, que ayudan a conciliar mejor el sueño luego, porque favorece los estados de relajación, la síntesis de melatonina, ¿de melatonina? Sí, melatonina. Madre mía, iba a decir de melanina, melanina, ¿no? ¿Qué cojones? No tiene nada que ver. Y también los vegetales de hoja verde, en este caso espinacas, por el tema del magnesio, ¿vale? Que también contribuyen a la relajación. Y eso es como perfecto para eso, para conciliar luego un buen descanso, ¿no? Así que nada, tenemos aquí espinacas, con sal y 230 gramos del rejo más famoso de todo el tagán y de las redes sociales, el rejo anabólico, el rejo de moda, el rejo de gallega, que son 230 gramos, con sal, ajito en polvo, pimienta negra y pimienta en picante. Luego de aderezo, 15 gramos de aceite de alio virgen extra para todo, y aparte de portero, yogur proteico, sabor fresa, y de suple, homea 3, ese de ahí. Así que nada, despedimos aquí el vídeo. Bueno, pues como veis, la verdad que bastante contento. Parece que ahora mismo sí que estamos en pico de forma, superando récords personales, haciendo... ya tiene pinta de cartas a la última semana de propagación, que a la semana van a ser de récords, y estoy manejando kilajas que no he movido en mi vida. Estoy súper contento, aprovechando los entrenamientos al máximo, que es lo que toca ahora, y eso sí, acabo días demolidos a nivel de sistema nervioso central y demás, y luego los demandantes que son a nivel energético en los entrenamientos, yo os digo, o sea, es que son los más intensos que he tenido ahora en mi vida, y lo noto, o sea, el cuerpo lo nota, lo nota. Pero veis, que me compensa y me renta, aunque viva cansado, a mí me encanta. Y es lo que hay, o sea, que ya está. No me quejo ni mucho, sino menos, simplemente os lo cuento, y ya está. Así que nada, despedimos aquí el vídeo, lo he dicho muy contento, seguimos avanzando poco a poco, así que a ver que nos encontramos de cara a las próximas semanas, os seguiré contando. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete, si no, pues no hagan nada, que tampoco pasa nada, y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Así que muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, a tope, hostiles.